Que me faltas, que me faltas ¿Necesitas más? No consigo dar con el sabor, no sé qué está fallando Lo que está fallando es que no descansas Tengo que ir a las oficinas ¿Para qué? Ahí tengo todas mis cosas, todo lo que necesito, mis notas, mis apuntes ¿Te lo dejaste allí? Creía que lo había traído ¿Te acompaño? No, no, si nos vamos juntos, se lo tomarán como una provocación Y eso es lo último que quiero, darles ese gusto ¿Y por qué no vas mañana y ahora descansas un poco? De acuerdo En el año 96 fue detenida en una redada en un local de Alterne Jaime García fue quien pagó su fianza ¿Quién es ese hombre? El capataz de la finca ¿Y eso qué significa? Fui a hablar con él y negó que entonces se conocieran Una mentira estúpida e innecesaria ¿Crees que ocultan algo? La cuestión es que No puedes imaginarte lo que me angustia que mis hijas tengan algo que ver con esa mujer Seguiré buscando No, 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 no quiero abusar de tu confianza Cuando lo hagas te avisaré ¿No quieres quedarte? Debería volver a la comandancia ¿A estas horas? Estoy de guardia Ya sabes La ciudad nunca duerme Todo a su debido tiempo, capitán Lo siento, pero esto no te lo puedes llevar Este es mi trabajo No, no, esto pertenece a la empresa ¿Hablas en serio? Absolutamente Norma, ya no eres la directora Esta no es tu empresa Y este ni siquiera es tu despacho No has perdido el tiempo, ¿eh? Yo tampoco Norma, escucha Ya sé que no me vas a creer, pero no es nada personal Eres la competencia, Norma La competencia Si estuvieras en mi lugar, harías exactamente lo mismo Norma ¿Puedes...? Norma, Norma Norma, para Coño ¿Qué haces aquí? Nada, un malentendido, Sofía Norma ha buscado algo que ya no le pertenece Sé que has convocado al panel de Cata Espero que lo consigas Tú misma lo verás ¿Has vuelto a verla? ¿A quién? A Olivia No ¿Hay algo que debas a ver? Además de que fue prostituta Si cree que puede retarme, está muy equivocada No está nada mal Creía que no te interesaba el aceite Mi marido era aficionado Me enseñó a valorarlo Y este es muy bueno No para, Norma ¿Qué quieres, Olivia? Tengo que dejarlo ¿Dejar el qué? La finca, el negocio, todo Otra vez con eso Nos estamos dejando la piel para salir adelante Y solo nos falta el último paso No tienes ninguna razón para dejarlo ahora, Olivia Ninguna No tiene nada que ver con vosotros ¿Entonces con qué tiene que ver? Tengo que vender la finca a Sofía Elizondo ¿Por qué a ella? ¿Por qué a ella, precisamente? Una oferta rechazable No puedes hacernos esto ahora, Olivia Estamos a punto de conseguirlo Fui prostituta Y Sofía Elizondo lo ha descubierto Y te está chantajeando, claro Yo era muy joven Hice todo lo que pude para salir de ese mundo Y lo conseguí Ya lo había olvidado Pero claro, siempre hay alguien que... ¿Qué quiere? A ver, ¿qué te está pidiendo? Que desaparezca ¿Y si no lo haces, qué? No me dejará en paz Pensaba que podría afrontarlo Pero veo que no Olivia, aunque vendas la finca y te vayas, nada va a cambiar A partir de ahora Si alguien quiere utilizar tu pasado para hacerte daño Podrá hacerlo igual ¿Y qué quieres que haga? Que me sacrifique por esto, por vosotros No quiero que lo hagas por ti Sofía Elizondo no está acostumbrada a que le planteen cara Si te mantienes firme, no podrá contigo ¿No te importa lo que fui? Hace cinco minutos no lo sabía Me importa tanto como entonces Todo el mundo ha hecho cosas que querría olvidar Todo el mundo Pero sin ellas no seríamos quienes somos No estaríamos aquí Así que eres tú Bienvenido a casa Te presento a Sofía, mi hermana Mi tía Mi tía Ya nos iremos conociendo Si es que vas a quedarte, claro Va a quedarse ¿A quién esperáis? A Susana Todavía no la conoce Y siempre llega tarde Lo siento Que me he liado con unas compras Susana Te presento a Ray, tu hermano Susana ¿Cómo estás? Supongo que tendréis mucho de qué hablar A Eva le hubiese encantado estar aquí ¿Os parece si nos sentamos? Estoy hambriento Sí, y yo también Tengo mucha hambre Susana ¿Estás bien? No me encuentro muy bien Si me disculpáis Que me faltas Que me faltas